Ya no me importa Donde estés Ni con quien estés En que empezarás Ya no me importa Saber que haces O si te sientes bien Si necesitas algo Estoy cansado que me pregunten siempre de ti Donde estarás ¿Quién estarás? ¿Quién estarás? ¿Quién pensarás? ¿Quién te atarizará? ¿Quién estarás? 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 ¿Quién te hará mujer? ¿Dónde estarás? ¿Quién estarás? ¿En quién besarás? ¿Quién te atariciará? ¿Quién estarás?